Bienvenidos a una nueva edición de Comunidad Virtual. Hoy viernes traemos los temas más tratados en las redes sociales. El día de hoy vamos a hablar de una cuestión a nivel nacional que estuvo muy comentada en las últimas horas, que tiene que ver con una estrategia del Gobierno Nacional para de alguna manera intentar aumentar el consumo en los últimos meses previo a las elecciones nacionales. Y por otra parte también hablar de la repercusión que ha tenido en las redes el caso de Paloma Gentile y toda la ayuda que ha recibido por parte de los riocuartenses. Arrancamos con el Ahora 12, que fue tendencia en Twitter el día de hoy. El Ministerio de Hacienda publicó este tuit para anunciar esta medida de manera oficial. Baja la tasa nominal anual para los programas Ahora 3, Ahora 6, Ahora 12 y Ahora 18 para compras con tarjeta de crédito hasta fin de año. También tenemos testimonios de economistas y especializados en el tema como por ejemplo Hernán Lecher, también concejal por Unidad Ciudadana. Como lo anticipamos ayer, el Gobierno relanza el programa Ahora 12. ¿Vamos a emitir más Lelic para financiar el programa? De alguna manera criticando esta medida, tratándose de pocos meses antes de que finalice por lo menos esta gestión del gobierno de Cambiemos y también un tuit que ironiza de alguna manera y que critica esta cuestión, no tanto la medida en sí, sino el hecho de que haya sido el gobierno de Cambiemos el que la haya tomado. Jorge Real en su Twitter volvió a la hora 12, no volvían más, parece que sí, pero en cuotas. Esto tiene que ver con las críticas constantes que ha hecho el gobierno nacional a políticas del gobierno anterior, de hecho frases contundentes como no tenemos que volver atrás, hay cosas que no pueden volver, pero sin embargo las medidas paliativas que están tomando en los últimos meses y que tienen que ver con intentar reactivar el consumo en el mercado interno, como por ejemplo la hora 12, están volviendo para tratar de mejorar de alguna forma, algunos lo describen hasta como un manotazo de ahogado, para de alguna manera intentar que los números de la economía mejoren y ver qué perspectiva o cómo se puede llegar antes de las elecciones. Pasamos ahora a otro tema que habíamos anunciado, la situación de esta niña de dos años y medio, Paloma Ochoa Gentile, que fue muy viralizada y podemos ver un video de ella cuando su mamá anunciaba que ya había terminado con sus sesiones de quimio, pero bien sabemos tiene que continuar su tratamiento en Barcelona y para eso se había generado una movida, de hecho todavía hay muchas fundaciones, muchas instituciones y personas particulares que están desde sus pequeños lugares intentando aportar esta causa, por ejemplo vemos el tuit de la Fundación Río Cuarto Pequeña Luz que justamente se encarga de ayudar a niños que transitan enfermedades graves y que necesitan ayuda económica para poder solventar sus tratamientos, en este caso la Fundación dijo Paloma nos necesita, ella ya hizo en Argentina todo lo que podía, ahora la tenemos que ayudar a que viaje a Barcelona para dar la última batalla, te sumás, hashtag todos por Paloma, así fue como se empezó a viralizar toda esta cruzada solidaria que se hizo, ahí podemos ver un flyer de Paloma donde explica su situación, que padece neuroblastoma y también donde figuraban todos los lugares donde se podían encontrar los números de rifa o lugares que tenían también alcancías solidarias para recaudar fondos, también por ejemplo estamos viendo en este caso a la foto, una sesión de fotos que hizo la fotógrafa Yelen Colasso, ella es Paloma y he tenido la sesión más especial del mundo, es una guerrera llena de luz y amor, todos ahora podemos ayudarla a que se recupere y pueda bajar a España, realizarse un nuevo tratamiento muy costoso, quien quiera ayudar puede comunicarse al teléfono que sale en pantalla a 358-4301578 y aportar su granito de arena. También, bueno, muchas cuentas en Facebook, en Twitter, en Instagram, pasaron datos como por ejemplo el CBU para quien quisiera depositar su donación. Vemos también las alcancías solidarias que hubo en muchos locales comerciales del centro de la ciudad a beneficio de Paloma. También podemos ver y no queremos dejar pasar esta destacada acción de Ramón Contreras, Ramoncito, ciudadano destacado, muy conocido en la ciudad, fundador del comedor Los Ramoncitos, él es changarín y como podemos ver estuvo haciendo acciones solidarias en este sentido, ofreciéndose a cortar césped para poder ayudar con la recaudación en el tratamiento de Paloma. Y los comentarios más conmovedores sin duda son los de su familia, por un lado el músico Mauro Gentile, quien está viviendo en este momento en Barcelona y es el tío de Paloma. Vamos a ver lo que nos pedía hace unos meses solicitando la colaboración de todos para que su sobrina pueda acceder a este tratamiento. Queridos amigos, Paloma es mi sobrinita, una personita maravillosa que viene transitando un tratamiento oncológico de alta complejidad. Quien habla en el video es mi hermana y allí explico un poco lo que necesitamos para que ella pueda terminar su tratamiento en Barcelona. Gracias por detenerse un ratito a ver. Era un video en que justamente Pía Gentile, que ahí vamos a ver el mensaje de agradecimiento que dejó a la comunidad de Río Cuarto por todo lo que han logrado hasta el momento. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por todo el amor y acompañamiento que recibimos. Paloma trascendió los límites de lo que creíamos que había generado. Paloma es luz y esperanza. No dejamos de sorprendernos y desbordarnos del amor que nos rodea. Así también y como siempre contamos con las oraciones de tantas personas, mi amigo del alma tuvo una hermosa idea que quiero compartir. Es el padre Mariano y siempre tiene la palabra justa para llenarme de paz. Él viaja a Río Cuarto y organizó una misa por Paloma porque ella además logró unirnos en oración a todos y eso nos mantuvo fuertes. Bueno, muchos mensajes, una gran movida solidaria para ayudar a esta hermosa niña que finalmente pueda concretar este tratamiento de alta complejidad. Vemos también en pantalla al club Renato Cesarini, los niños tomando una bandera, todos por palo. Y bueno, la verdad han sido muchísimas las repercusiones en las redes sociales pero también en la ayuda en concreto. Se va a estar realizando un partido a beneficio de Paloma Gentile. Ahí podemos ver en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, Antonio Candín, este domingo a las 15 horas. Gran movida solidaria ha sido lo que ha generado esta pequeña niña de tan solo dos años y medio que está a esperas de iniciar un tratamiento. Por lo que sabemos va a viajar a Barcelona en diálogo con colegas de la ciudad. La abuela de Paloma lo confirmó, van a estar viajando la semana que viene. Por lo menos para una primera consulta. Lo que sí se sabe es que el tratamiento está encarecido, podría costar arriba de 13 millones de pesos. Así que las acciones solidarias, por supuesto, van a seguir continuando. Se va a seguir utilizando las redes como un motor impulsor para seguir difundiendo el mensaje y que cada vez más personas puedan ayudar a esta hermosa niña a poder seguir adelante, a luchar por su vida.